...así contando los pasivos, que es un fascinante. Veo un espíritu pasivo que tiene que aportar, porque nosotros debemos al dinámico. Una mujer como hombre pasivo le pierda el respeto, porque el hombre pasivo no tiene liderazgo. Y al no tener liderazgo se le pierda el respeto, le pierda el respeto a la iglesia, le pierda el respeto a todo el mundo. Nosotros debemos quedar dinámicos, debemos quedar dinámicos, inteligentes, que nuestros paquilados tienen que ser legales, tenemos que estar en un lugar, en un paseo, con voluntad, no es una ciudad pasiva, que haya arca que se mueve, no, es una cosa tremenda. Y yo lo vi anoche en la cruzada, y lo pude sentir, digo al pastor, yo siento un espíritu pasivo, se lo dije a hermano, siento un espíritu pasivo, que hay que levantar, que hay que levantar, porque tiene que terminar, todo, todo lleno de vida, todo lleno de vida. Ahora, es importante la conquista, me gusta la visión de esta iglesia, porque ven que es una iglesia como para 700 personas, para sentarse a 700 personas, todo el mundo, ya hay una visión, ya se estableció un edificio bonito, y lo que tiene que hacerse con un edificio es pintar bonito, y a eso no puede estar así, que le puede, ¿sabe lo que va a pasar? ¡Gloria a Dios! Lo que pasa es que aún no dormimos. Miren, si ustedes quieren ganar, todo tipo de gente, no solamente gente pobre, porque es una cosa muy triste la iglesia, que solo gente pobre quiere ganar, y a lo mismo, a la fuerza no los alcanza. Ustedes quieren ver que cosas importantes, pónganle verdades lindas a eso, y pónganle aire acondicionado desde el agua, desde el otro lado. Pinten todo esto lindamente, y un rótulo elegante allá arriba, y pónganle sillas bonitas, ¿qué es que esta vaca es dura? Es un susto de cambio, digan cambio. Y ya la vitalidad, ya las vacas no son para la iglesia, estas cosas del pasado, esto abarca demasiado paz, son duras, ¿no es decir? La pobre vaca, la vaca es un, entonces compremos, pastor, le dije, es cierto, les hablé de esos reyes, porque nosotros creemos que después somos otros hombres, y nosotros somos los que más podemos. El dinero nunca tiene que ver ningún problema, díganme que el dinero, ¿a quién te hace el problema? Nunca. Usted va a salver un live, a ver un edificio para 20.000 personas, cuestan millones, millones, es una locura. Pero Dios es el trono, Dios es el Señor, no es el nuevo postre. no no una una y y y y y y y es que toda y 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